pero no le tapen el camino no tapen el camino ¡Es un honor estar con obrador! ¡Es un honor estar con obrador! ¡Es una montaña que lamentablemente en los últimos 10 años ha estado dentro de la violencia, pero una montaña donde también hay gente que sale a exigirle algunas cuestiones educativas, principalmente de salud también, pero también agradeciéndole los programas que han enviado el gobierno federal hacia los pueblos indígenas. Es la entrada a la montaña de Guerrero, amigo lector del sur, estamos en este momento... ¡Presidente, presidente, espérense, le quiero decir una poesía! ¡El luchador de la nación está buscando a Tabasco! ¡Presidente, yo le quiero decir una poesía! ¡El luchador de la nación está buscando a Tabasco! ¡Nació un gran luchador! ¡El ve y quiera su pueblo! ¡El politólogo y escritor! ¡Tiene el cariño de los mexicanos! ¡El es el presidente Andrés Manuel López Obrador! ¡Y te necesitan estar con nosotros para lograr la fuerte transformación! ¡Vamos! Y bueno, es la llegada al presidente aquí en Chilapa de Álvarez, donde ya estudiantes, hay también algunas personas que piden la construcción de su carretera en esta parte de Chilapa, muchos adultos mayores que están desde hace dos horas esperando al presidente y bueno, este es la imagen aquí en la entrada de Chilapa. ¡Cuidado con los pies! ¡Hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás! ¡Hacia atrás, hacia atrás! ¡Mario López Obrador, usted ya no pudo hacer más fotos, entrega de documentos, peticiones al presidente Andrés Manuel López Obrador! ¡De elección! ¡De elección! ¡De elección! ¡Gracias! 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 Bueno, esta es la entrada del presidente Andrés Manuel aquí en Chilapa, donde durante el trayecto de Tixla, acá a la capital, hasta Chilapa, fue abordado por diferentes sectores sociales. Algunos pedían escuelas, también algunos centros de salud, otros también agradeciendo las becas que han mandado a los alumnos, apoyos a los adultos mayores, y bueno... Es la imagen de hoy, de este viernes 21, entrando aquí a Chilapa, perdón, donde va a tener un evento, un evento en esta ciudad a una hora de la capital, pero también acudirá a revisar caminos en Tlapa y Olinalá. La imagen de hoy, amigo lector del sur, el día de mañana más información, vamos a seguir el trazo también, el camino que lleva el presidente, en esta entrada a la montaña baja, y bueno, seguiremos informando lo que ocurra con esta visita del presidente a la montaña baja y alta del estado de Guerrero. Guerrero está en el sur, el sur está en videos, la imagen de la entrada del presidente a Chilapa, hoy viernes 21 de octubre. ¡Gracias!